Nuevamente los controles DJ Mar Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No se lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No se lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Nah, nah, eh, nah, 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 eh Nah, nah, eh, nah, 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 eh ¿Cómo tú te llamas? yo no sé ¿De dónde llegaste? me pregunté Dime, 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 Dame una vueltita otra vez. Báilame lento. Báilame, báilame lento. Báilame, báilame lento. Báilame, 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 báilame lento. Que yo quiero sentir tu cuerpo. And everyone fall in love sometimes. Don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Don't let me, don't let me down. 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 Dile que yo, dile que yo, dile que yo soy el que te quiere. Like controller, controller. Don't let me, don't let me, don't let me down. So baby, pull me closer in the backseat of your world with that. I know you can't afford it. We ain't never getting older. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No podemos estar solos, 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 solos. Tengo tantas ganas de ti. Tengo tantas ganas de darte. Todo lo que nunca te di. Y pa' como más te amaste. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda. Porque, porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé. Llévame, 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 llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Que se te quede un día de muestra el Santa Yona. Después no querrá irse pa' Barcelona. ¡Vamos a mi, fibra e California! ¡Vamos a mi, fibra , Cristina! ¡Cuidado pigeon, señor, cifra! No, 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 no Baby, this is what you came for Lightning strikes every time you move And everybody's question, hey Quiero que se revita en locación Quiero que se revita en tu momento Debido que participáramos el tiempo Quiero que volveremos el sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Gracias. 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 Gracias.